El Manchester United de Ten Hag sigue callando bocas en la Premier League. Esta jornada, los Diablos Rojos en un duro partido en su visita a Leeds lograron sumar 3 puntos con 2 goles en los minutos finales. Marcus Rashford al minuto 80 y Alejandro Garnaccio al 86 dieron la victoria al United que se colocó en la tercera posición de la Premier. En el segundo gol del Manchester, Alejandro Garnaccio festejó a lo Cristiano Ronaldo, tras marcar un golazo el argentino hizo el gesto de yo estoy aquí, uno de los festejos más icónicos de su máximo ídolo y corrió hacia la banda para celebrar el gol con sus compañeros. Además tras celebrarlo a los R7 mandó a callar a la afición rival de Leeds. Garnaccio al más puro estilo de R7, golazo incluido, festejo de aquí estoy y mandando a callar a los rivales. Cristiano Ronaldo ya no está físicamente en el Manchester United pero ha dejado su legado que seguramente continuará por muchos años en el equipo de Old Trafford. Mientras tanto el Manchester City de Pep Guardiola logra cortar distancias con el Arsenal tras su victoria de 3 a 1 ante el Aston Villa. Rodri, Gundogan y Mares marcaron los goles para el Manchester City. Con esta victoria el equipo de la ciudad se queda a 3 puntos de liderato. El Arsenal suma 51 puntos tras el empate a unos con el Brentford. City suma 48 unidades y el Manchester United ya está en la tercera posición con 46 puntos. En España el FC Barcelona con golazo de Pedra al minuto 18 sumaron de a 3 nuevamente esta vez en su visita al Villarreal. El equipo de Xavi no quiere soltar el liderato y ya suma 6 victorias consecutivas en lo que va de liga. Con un partido más que el Real Madrid el FC Barcelona ya suma 56 puntos. Ahora mismo le saca 11 de diferencia a los merengues que no jugaron este fin de semana por la final del Mundial de Clubes que lograron este pasado sábado.